El estudio que hoy estamos haciendo sobre el amarillamiento del garbanzo surge en primera instancia de una inquietud de los productores que veían una gran cantidad de plantas con esta sintomatología característica de amarillamiento en sus lotes. Frente esa inquietud ellos se acercan acá al instituto de patología vegetal, la gente de clínica comienza a hacer los primeros diagnósticos y a partir de ahí surgen los estudios que estamos haciendo hoy en día en donde tratamos de abordar la problemática desde un punto de vista más sistémico, considerándola verdaderamente un síndrome en donde hay una multiplicidad de agentes causales involucrados, entre ellos puedo citar por ejemplo virus, hongos de suelo. El amarillamiento es una problemática que te podría decir está extendido como está extendido el cultivo del garbanzo. Por citarte algunas regiones te diría centro norte de la provincia de Córdoba, también en la provincia de Santiago del Estero, más al norte provincia de Salta, Tucumán y también algo en la provincia de Catamarca. Por el problema del amarillamiento se pueden registrar pérdidas de un 50 hasta un 70% de la producción. Realizamos diagnóstico para las mismas muestras en paralelo, diagnóstico de virus y diagnóstico de hongos. No nos limitamos a un agente causal. Bueno, actualmente estamos finalizando un segundo año consecutivo de diagnóstico en donde recolectamos muestras de diferentes zonas. Ya estamos encaminándonos en aproximadamente el año que viene, ya podríamos empezar a limitar dentro del grupo de hongos de suelo, qué hongos de suelo, por lo menos a nivel de género. Nuestro objetivo también es llegar a determinar qué especies. Y lo mismo para virus. También estamos ya, hemos detectado algunas especies de virus que podemos considerarlas como agentes causales de la problemática. Estamos viendo una tendencia de que por ahí el amarillamiento causado por hongos de suelo es un amarillamiento que suele verse más generalizado, comenzando desde la parte de abajo de la planta. El amarillamiento más causado por virus suele tener una sintomatología que empieza más desde la parte superior, pero todavía tenemos que terminar la etapa de diagnóstico para poder asegurar y asociar síntomas con agente causal. Y muchas veces también está el tema de que estos agentes causales actúan en conjunto. No es que actúe el virus solo o el hongo solo, sino que muchas veces están interactuando ambos. En otras campañas también se ha observado la presencia de algunas larvas que se alojan en el tallo y comienza a alimentarse el sistema vascular de la planta, provocando también amarillamiento. Nosotros en las últimas dos campañas no hemos detectado mucho de mucha presencia de larva. Y también los factores abióticos están jugando, sin lugar a dudas, un papel en este tema del síndrome del amarillamiento. Podemos citar, por ejemplo, la fitotoxicidad por herbicidas, problemas por déficit hídrico, salinidad. Todos estos factores también los estamos incluyendo en el estudio del síndrome del amarillamiento, cuantificándolos y tratando de asociarlos con los niveles de enfermedad que estamos encontrando.